¿Cómo podemos enriquecer todo lo que hacemos habitualmente? Mirad. Esto sería lo cotidiano y esto sería la armonía. Siempre he tocado la misma nota con la mano derecha, pero es verdad que resultaba casi malato. Luego nos hablaba Pedro también de la importancia de las redes sociales. Parece que todos somos siempre muy guapos y atractivos. Tenemos el mejor de nuestros días todos los días en las redes sociales. Mostramos siempre nuestra mejor imagen. Eso estaría relacionado en música con la melodía. Pero la armonía nos enseña también a concebir el éxito. El éxito no a nivel social, sino a nivel interno. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo es nuestro equilibrio? Si nosotros proyectamos una imagen exitosa, pero por dentro no tenemos una buena armonía, el resultado podría ser algo como este. Yo tocaría una melodía muy reconocida por todos, pero veremos qué pasa si le acompaña una mala. Armonía. Si nuestra armonía no es rica, por más allá de que vislumbremos o tengamos una buena proyección, algo fallará dentro de nosotros. Y el último detalle que quiero traer dentro de la magia de la armonía es la importancia de las notas de paso. Es algo que se da mucho en el jazz, pero por ejemplo en el jazz todo lo grande músico como Tete Montoliu que tenemos aquí aprendieron de Johan Sebastian Bach. Y Johan Sebastian Bach fue el primero que empezó a poner en práctica acordes disonantes del ruido gracias a las notas de paso. Fernando y yo que llevamos esta ponencia por muchísimos sitios, sobre todo enfocados en la educación y la solidaridad, no salimos de los sitios igual que hemos entrado. Hoy nos hemos enriquecido muchísimo con nuestros compañeros, de verdad, también con todos ustedes en las conversaciones que hemos podido tener. Y vamos a ver la importancia. Yo como director de orquesta, en los ensayos les hablo a los músicos que qué afortunados somos algunos de nosotros y que deberíamos intentar que todo fuera así, en que nos gusten los lunes. Cuando hacemos un concierto parece que estamos ensayando y solo entendemos el éxito o la felicidad si sale bien el concierto, pero es que antes del concierto hay unos días anteriores y hay que disfrutar de la música de cada día, de cada momento de nuestros compañeros. Y eso es a través de las notas de paso. Como decía John Lennon, la vida es aquello que nos pasa mientras nos empeñamos en hacer otras cosas. Yo esquemáticamente tenía esta idea de acordes. Pero la he adornado, le he dado un poquito de vida de color con notas de paso. Esta sería buena. Es un acorde real, nota de paso. Nos enseña la armonía aquí a prestar atención a todos los detalles. Hemos venido aquí a hacer una conferencia que lo que es importante es dedicarle a la atención que requiere cada una de las personas con las que nos encontramos en el camino. Y con esto termino este detalle. Yo he conocido a grandes directores de orquesta, a grandes personas del mundo de la música, por tener una buena actitud con gente que a priori no formaban parte del mundo musical. Y eso nos lo enseña la armonía, los detalles y las notas de paso. Y además que importante...